Y a propósito de inseguridad, pues una nueva víctima le dispararon 24 veces. Le dispararon 24 veces en San Juan del Urigancho y a pesar de ello se salvó. Obviamente le dispararon para asaltarlo. Una increíble historia de la que damos cuenta al instante. 17 balas en el banco de los policías. Dispararon a matar, pero milagrosamente ni una bala les rozó. Por lo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 balas echaron. Son los estragos que dejaron a su paso frenéticos pistoleros tras intentar asaltar a dos transportistas fuera de un banco. 17 balas en el banco de los policías. En la cuadra 15 de la avenida Próceres de Independencia, a primeras horas del día, el auto en el que viajaban Edgar Luis Guamán Rivera, de 46 años, y Lorenzo Ormeño Ojeda, de 75 años, ambos trabajadores de la empresa de transporte Línea 50, fue atacado de 24 disparos. Los criminales iban tras tres bolsas de rafia cargadas de monedas. Iban a hacer movimientos en el banco y estábamos estacionados ahí con mi compañero normal, ¿no? Y de un momento a otro empezaron a atacarnos así, a balazos, como creo que quisieron asaltarnos. Se supo que antes de iniciar la ruta de San Juan de Luligancho al Callao, ambos trabajadores decidieron ir al banco a depositar las ganancias de la última semana, que por el feriado del viernes último no pudieron hacer. De repente fueron emboscados por criminales, quienes no tuvieron otra opción que darse la fuga tras la presencia de varios testigos. Esa camioneta que estaba acá, lo han dejado abandonado a la vuelta, bajaron seis personas armadas y se fueron con otro carro. Fue en la cuadra 20 del ginolo Zafiro que los ladrones entraron en contra y abandonaron la camioneta de placa F-0I-085, que según la policía fue reportada como robada el 31 de agosto. Dos carros han estado allá, un carro acá y el otro acá, y lo han dejado el carro estacionado ahí, y uno de los carros estaba con pistolas, las pistolas han sido grandes. Es así que la banda de criminales toman un rumbo desconocido y con las manos vacías. Cámaras de seguridad de la zona serán de vital importancia para las investigaciones.